Jorge Bonifacio también se integra a los entrenamientos de los Tigres de Licey. Jorge, tuviste muy buena temporada en AA con relación a los turnos y los hits conectados. Una muy buena proporción. En general, ¿cómo crees que te fue desde tu punto de vista? Me fue bien, me fue bien, pero tú sabes, tenemos que seguir trabajando para no conformarnos y seguir dando lo mejor de mí. En el aspecto de los cuadrangulares, tu primera temporada fue 2012, donde conectaste 10. Después, esta categoría ha sido un poco irregular. ¿Te has enfocado en mejorar ese aspecto del poder o quizás quieres mejorar un equilibrio entre las otras categorías que también son importantes, dígase promedio de bateo y todo lo demás? No, seguimos trabajando fuerte, pero no han querido salir, pero el poder sigue estando, seguir trabajándolo fuerte y nada, seguir trabajando fuerte para... Para producir esos batazos, claro que sí. Te vemos aquí muy motivado. De hecho, ya en estas primeras prácticas, es decir, que existen las posibilidades de que puedas unirte al conjunto desde temprano, cuando inicie la temporada ya aquí haciendo las prácticas. ¿Te han dicho algo con relación a esas posibilidades de poder estar la temporada regular con los Tigres de Licey? No, todavía no he conversado con ellos sobre eso, pero estamos aquí para dar lo mejor de mí. Sí. Tú que fuiste un espectador desde fuera por la actuación de tu hermano y por la actuación de los Tigres de Licey, que es el equipo al que tú también integras. ¿Cómo viste lo que pasó la temporada pasada, esa serie final y todo lo demás? No, lo gocé mucho porque desde chiquito siempre he sido liceísta y eso. Viendo a mi hermano y viendo al equipo que pertenezco y que soy, muy emocionado con ese campeonato del año pasado. Tú sabes que esta liga se utiliza mucho, sobre todo para los jugadores jóvenes como tú, que para que venga a desarrollarse en un aspecto en específico, ¿alguna instrucción en especial del equipo de AA de Kansas hacia los Tigres de Licey para que tú vayas a desarrollar algo aquí, ya sea el bateo, como ya discutíamos, digamos el aspecto defensivo, ¿cuál de esas categorías o todo? No, en general siempre hay que trabajar de todo porque uno, como te digo, uno nunca siempre está bien, bien, siempre hay que seguir trabajando en las pequeñas cosas que eso es lo que llega a uno al éxito, a un buen resultado. Y en estos primeros días de práctica, ¿cómo te has sentido con los demás muchachos? Muchos jóvenes así como tú, ¿cómo has visto todo? No, hay muy buena armonía comenzando, como tú dices, en los primeros días de entrenamiento aquí hay muy buena armonía en el equipo, el equipo hasta ahora siempre está muy bien. Tú ya has tenido la experiencia de jugar junto a tu hermano, es decir, que si las cosas se dan todo igual, ¿él te ha dicho algo? Por ejemplo, ¿cómo se llevan compartiendo un terreno de juego? ¿Cómo es esa relación más allá de los hermanos como compañeros de equipo? No, como tú dices, somos hermanos y todo, pero cuando estamos dentro del terreno somos unos trabajadores y tenemos que dar siempre el 100% de uno para que el trabajo se vea bien. Bueno, muchísimas gracias Jorge, que te siga yendo muy bien aquí en los campos de entrenamiento y mándale un saludo a todos los seguidores de Licee TV y a los fanáticos de los Tigres de Licee en general. No, que estamos aquí, que sigan apoyándonos como vinieron el año pasado con el mismo ánimo y pa'lante que todos nosotros este año de nuevo. Licee campeón dos veces, ¿verdad? Sí, claro. Lo viste. Seguimos con más de Licee TV.